Y esta es una noticia de no te lo puedo creer, a 39, a 39 aumentó el número de personas quemadas con pólvora en el departamento del Valle del Cauca, los últimos casos se registraron en Cali y Dagua, definitivamente no aprendemos. Con lesiones en la mano derecha y con quemaduras de primer grado en Cali, un mayor de edad fue víctima tras manipular pólvora, mientras que en Dagua, un menor de edad sufrió quemaduras de tercer grado en su mano izquierda. Estos son los dos últimos casos registrados en el Valle del Cauca, generando que aumente la cifra de quemados a 39, entre ellos 17 son menores de edad. El total de lesionados por municipio, Cali 15, Palmira 5, Entuluá, Sevilla y Cartago, se registran de a tres quemados. En Buga, San Pedro, Andalucía, Bugalagrande, El Cerrito, Anserma Nuevo, Queisedonia, Florida, Alcalá y Dagua, suma de a una persona quemada con pólvora.